Hola y bienvenidos fans de Elvia Games, soy el de Villator y estamos aquí en Final Fantasy 4 Interlude Este juego se corresponde a una pequeña versión, un pequeño addon que se añado en la versión de Playstation Estoy jugando con el emulador PPSSPP y bueno aquí tengo Final Fantasy 4, aquí Final Fantasy 4 de Acerias que vendrá después Pero en medio está el interludio y es lo que quiero jugar y lo único que se puede jugar es en esta versión Así que vamos a darle a tope una nueva partida Final Fantasy 4, interludio En teoría es muy corto, dura como dos horas pero me lo quiero pasar y justo después empezaré el After Years en la versión de Steam La versión en 3D, no en esta, así que vamos allá Está en inglés por cierto, no puedo cambiar el idioma porque creo que esta versión nunca suele en español Así que traduciré, como bien pueda Bueno, esto ocurre justo después de matar a Ceromus, ¿vale? A Simus Lo he encontrado Una nueva forma ¿Quién está ahí? No puedes comprender mi existencia, pero aún así te lo diré Yo soy... Cécil, esa es una voz desconocida ¿Qué? Despierta Cécil, es la hora Ay, rosa ¡Ay, qué bien duermen juntos! ¿Estás bien? Estabas, eh, Failing es, eh, Flyling, no sé lo que es Flyling Estabas moviéndote como si estuvieras teniendo una horrible pesadilla No, no era nada Bueno, hoy es la ceremonia para restaurar la reconstrucción de Damkian, ya sabes Realmente, deberíamos ir Las alas rojas están preparadas y esperando ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! ¿Cuánto tiempo? Vale, eh... ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Es para de mi trilo? ¡Puta mierda! Bueno, ¿qué he hecho con mi Excalibur? ¿Dónde está mi Excalibur? ¡Mujer, me ha robado la Excalibur! Mi Ragnarok, perdón La mejor era la Ragnarok Vamos En teoría es como un juego muy de pasillo Muy... Cortito Porque es una zona muy... ¡Mi señor! No hay problemas para reportar Ok El castillo es igual, eh Es el mismo castillo Los tres compres alguien los ha repuesto Aquí murieron Bueno, murieron Un momento Hoy hemos... Hoy celebramos la reconstrucción de Dankian Estoy seguro que... Eh... No puedo esperar al nuevo haber... El nuevo castillo construido Es difícil creer que ha pasado un año Vale, un año desde aquello Eh... Vivir en paz hace una gran diferencia, ¿no? Ha pasado un año desde... La muerte de Ceromus Vale No hay mucho más por aquí Las alas rojas Voy a coger esto ¡Ajá! Uy, no lo he visto Es muy rápido Una tienda Las alas rojas Están preparadas Y esperando Tus órdenes frente al castillo, señor Sus órdenes frente al castillo, señor Un poco de propiedad Vale, un momento Que vaya por aquí Ah, vale Es una zona de guardado Vale No me suena a este sitio Esta zona de guardado no estaba En la otra versión Vale Buah, tío Cuánto tiempo Sin volver a fañar Fase 4 Un año o así Tampoco Tampoco pasamos de tiempo Se acerca La hora de su salida, señor Por favor Dale nuestros recuerdos Al rey Edward ¡Oh! ¡Oh! Llegas tarde, Cecil He estado preparando Y... Lo tengo todo listo Desde hace mucho tiempo Voy a seguir al Enterprise Vale Voy a seguirte Seguiros en el Enterprise Así que Id a... O sea, id primero a Damkian ¿Lo tienes? ¿Lo captas? Capito Señor Cecil Podemos irnos en cualquier momento Podemos ir a Damkian Empezar nuestro viaje hacia Damkian Sí Me perdonáis si no tengo una... ¡Oh! Si no tengo una... Nivel de traducción tan rápido Luego lo mejor que puedo ¿Te puedes pasar todo el Final Fantasy IV con este...? Bueno, eso lo tengo acumulado, ¿sabes? Podría pasármelo de nuevo Pero no lo voy a hacer Demasiadas veces me lo he pasado Para demostrar que no me gusta este juego Por los gráficos Solo... ¡Oh! ¡Oh! Rydia Eh... Phoenix Dawn es... Pluma de Phoenix, ¿verdad? ¡Ey, Rydia! ¡Viene a jugar con nosotros! ¡Oh! Olvídate del mundo humano, Rydia Por favor Quédate aquí con nosotros ¡Te amo, Rydia! ¿Me amas a mí? ¿Más que a nadie en el mundo? Ojalá me... Me bese como tú, Rydia Eres tan bonita, Rydia Este te vende objetos, ¿no? Si quieres, Rydia Podrías vivir aquí En el... Firemark Es el... Pasaje de los idolones Es en español Por aquí ir a ver a Leviadán ¿Estás bien? Eh... El tiempo... Fluye diferentemente aquí Que en el humo... Que en el mundo humano Ya sabes Realmente sí Bueno, pero eso significa Que el tiempo que pasamos aquí No pasa afuera Porque aquí pasa más rápido que fuera Entonces, aquí Un montón de tiempo Es... Prácticamente nada afuera Así que todo guay Vale Todos dicen lo mismo No puedes comprar nada ni nada Si ya digo Es muy cortito Muy rápido de... Visitar zonas Eh... Estoy seguro que algún día Me invocarás No tengo tu invocación Lo siento Ok Pues... Tiendo que será por aquí Ay, qué bonito Se ve allá abajo Cinco mil guiles ¿Qué es el... Cómo es... Cómo es el mundo Fuera De todas formas ¡Oh! Ese es Leviatán La reina Eh... ¿Vas a algún lado, querido? Sí Hoy es la celebración De la reconstrucción De Damkian Da... Damkian Sí Damkian 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 Eh... A lo mejor Sería mejor Que... Que vuelvas a ese mundo Ahora, Rivia Quizás es donde realmente Pertenezcas Reina Que estés a salvoleñe Lo haré Volveré antes de que lo sepan Espera No No Quieres a cofre Tremenda mierda Y a Kaipo Ahí está Patella Ah, no Está muerto Llegaremos pronto A Damkian Es el Enterprise Nunca... Eh... Face to a Mice No lo sé Nunca se rinde, ¿no? Algo así Nunca ceja en su empeño Eh... Realmente ha conseguido Alcanzarnos Eh... Velocidad al máximo Uy, Slacker No sé lo que es Slacker Vagos Perezosos Mierdas Señor Eh... Señor No hay necesidad De hacer una carrera Vamos en la Falcon Entiendo Es el Enterprise Porque es verde Oh, hemos llegado a Damkian Míralo Todo bien construido Eh... Le esperaremos aquí, señor Cuento contigo, Vix Eh... Por favor Espese nuestros deseos Al Rey Edward Y al resto de Damkian Lo haremos ¿Dónde puedo ir ahora? Aún no hemos visto combates, eh Oh, Dios ¿En serio? ¡Dios! Normal, ¿no? Vale Al menos tenemos El poder Podemos ir a la... A ver dónde me deja ir El rey y la reina de Baronia Pegándose contra gusanos En la arena Ni se quito ni mierdas ¿Podemos ir hasta la cueva? Por curiosidad, eh Ay, qué monologo, Blins Realmente sería una experiencia curiosa Pasarme el Final Fantasy IV entero Con esta configuración Pero... Me apereza Tomo esto como el canon y ya está Ay, sí que se puede Descanse, señor Todo está bajo control No te deja Genios No pudiera visitar el pulpo Y para... Oh, Dios ¿En serio ponéis esta música, tío? ¿Por qué? ¿Por qué es rey Cecil? Por favor ¿Guay? Ese guay no es por qué Por favor, relájese Y disfrute de nuestra estancia aquí En Damkian Lo mismo Ese guay no es por qué No sé qué significa Pero... Incluso hay un campo de juegos Un campo de juegos Una zona de juegos Para los niños Disculpe Disfrute de la... Me vas a cobrar Al rey de Baronia Pero tú eres tonto ¡Wow! Míralo El nuevo cast... Las nuevas... El nuevo castillo Rul O sea, Rock Mola Cuando crezca Voy a ser parte De las alas rojas Eh... Rey Sexy ¿No cree que nuestro castillo Es maravilloso? Rey Sexy Todo está bajo el control Ahí como te ponen Trabas, eh Para no cruzar Eh, una tienda de armas Vamos Eh... Vale Ay, me mola un montón El sonidito este Una espada de fuego Me he comprado Oh, he cogido algo Objetos Realmente Pues supongo que pondrían Todo esto porque Total tenían todo el... El código escrito O sea, no hacía falta No ponerlo Pero veo que muchas de estas cosas Van a ser necesarias La defensa No sé qué Eh... Oh, la cama de Eduard Estás quedándose una paja ¿Te imaginas? Ah, Eduard tiene su voz característica La voz de Eduard No puede cambiarse Que guay Damkian Reconstruido Secretar in training Señor Cecil Señora Rey Cecil Reina Rosa Gracias por venir Este camino Seguidme, por favor Oh, míralos Ay, Yang Te quiero Gracias, estimados invitados Primero tengo que expresar Mi... Mi... Eterna Inacabable Gratitud Por todos mis queridos amigos Que han venido a... A celebrar con nosotros hoy Eh... Solo... Solo... Vale Es gracias a... Solo gracias a vosotros A vuestro generoso apoyo Que Damkian puede ser restaurado Y... Busling No sé lo que es Busling Eh... A la brillante ciudad Que habéis visto Antes de vosotros Eh... Así que por eso Para celebrar nuestra reconstrucción Y mostraros mi apreciación Por todo lo que habéis hecho Me gustaría tomar esta oportunidad Para... Dale... Oh, como mola El dibujo de Palom Eh... Date prisa Ya, hombre Plac El típico golpe Palom Calla Ja, ja, ja Me he olvidado tu Cándor No sé Cándor No sé lo que es Palom Entonces déjame Olvidémonos de formalidades Solo hay una cosa Que me gustaría decir Damkian Está todo vivo Gracias a vosotros Nunca olvidaré Esta deuda Gracias a todos Edward ha crecido En un... Se ha convertido En un espléndido rey Con un sombrero de mierda Desde luego Bueno Dejanos... Eh... Dejémonos de... De discursos Y formalidad Y tarla formal Tenemos que disfrutar Este tiempo Extraño Con... Rare Sí, en plan Y poco frecuente Con nuestros... Con tan buenos amigos ¿Polar con la peña? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta? Gracias, Cecil Nunca pensé que el rey de Baronia Podría ser Eh... Tendría tiempo Para venir hasta aquí Eh... ¿No ven en Rivia y Edge? Ellos dijeron Que vendrían Supuse que... Supuse 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 que Aparecerán Aparecerán tarde o temprano Tienes que tener razón ¿Pero qué has hecho Con el cristal? Oh, oh Por supuesto Que tendrías Que... Que ser el primero En darte cuenta Bueno Bueno No has abierto Completamente El castillo al público Puedo... No puedo imaginar Que nadie Volverá a ir Tras los cristales Pero... No te preocupes amigo He pensado en todo Oh, un botón ¡Wow! Una puerta cerrada Una puerta secreta ¡Eh! ¡Quieto palom! No te preocupes No es... No es... Vale No es como... O sea Nadie... Cualquiera no puede abrir Esta puerta El cristal Estará a salvo aquí Así que ese es el famoso Cristal de fuego De Damkian ¿Eh? La fuerza No, no Con la voz de esta niña La fuerza Uy, no puedo La fuerza La fuerza La fuerza Opuesta El cristal del agua Que guardamos en mi sitio Vamos palom Debemos volver ¿Qué? Eh... ¿Qué? ¿Ya? Vamos porom Solo déjame verlo Esta... Esta... Ojo, pero no puedo hablar No puedo hablar a porom tú Me ha cambiado la voz un montón ¿Estás seguro? Eh... ¿Realmente conseguimos verlos a todos Si quieres quedarte parado Viendo una piedra? Ah... Es muy aburrida Me ha atravesado El cristal de fuego Eh... Permanece en silencio Oh, oh ¿Mmm? Tiene que haber sido mi imaginación Disculpenme Señores Señores y señoras Lamento interrumpir Pero hemos recibido un Un... Una palabra De un mensaje De un... Vale, mensaje de un incidente En el monte Hobbs ¿De qué se trata? ¿Qué fue eso? Cuéntanoslo todo Eh... Nuestra vigía En el monte Hobbs Ha mandado un mensaje Señor Han reportado Un grupo de Monjes de fábul Descon... Eh... Derrotados Y inconscientes En... Cerca de la montaña Discúlpeme Edward Tengo que ir Eh... Al momento ¿Estás seguro De que irás solo? Iré con él Cecil No tienes que Eh... Lo haré Tengo un mal Presentimiento Sobre esto Y yo voy también Estoy de nuevo Bajo en vuestra deuda Amigos Os debo una Amigos Bien El mon... El monje Yang Se ha unido a la fiesta Pumba 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 Lo que cuenta De haber... Eh... ¿Qué podría haber pasado En el monte Hobbs? Espero que no sea Un nuevo No sé Trade by Wind No sé lo que es Lo vas a... Nos vais a... Yo... Eh... Nos vais a necesitar también Seguro que Cecil y vosotros Pueden manejarlo todo Palom La verdad es que si venís Trojan Pri... Ah, vale Que es de Troja Ay, de hecho No tenía ni idea Quien era esta pava El monte Hobbs Eh... Hace frontera Entre Fabul y este kingdom ¿No? Rey Reino Perdón Algunas palabras me las tradujo mentalmente Es que mentalmente es muy fácil De decirlo en boca es difícil No te preocupes Yo... Puliré todo Pondré todos estos Eh... Bueno, que sí Que... Que es un fanfarrón Y que toda esta gente le... Es que realmente lo leo Y sé lo que significa Pero se me hace muy Difícil Ponerle palabras A muchas de estas cosas Hay que ir en barco ¿Podemos ir en barco? No, no Ah... Ah, pues no aparece Aquí tampoco Vale Sí, no Que nos esperen Pero que a Hobbs Hay que ir andando Vámonos Tenemos a Young No podemos perder Para ir a Hobbs Había que pasar por aquí Vale, pues no ¿Cojones? ¿Qué cueva es esa? No me suena de nada Vale, ahí está Hobbs Oh, señor Rey sécil Parece que el número De ataques de monstruos Se ha incrementado otra vez Por favor Tenga cuidado En el campo de batalla Chavales Por favor, eh ¿Quién derrotó a Ceromus? No, no Decidlo ¿Quién derrotó a Ceromus? Madre mía ¿Quién derrotó a Ceromus? No, no Pregunto ¿Quién derrotó a Ceromus? Hostia, no puedo ir al mapa ¿Quién derrotó a Ceromus? Yo, ¿verdad? Pues a callar Realmente Cecil es un Autentísimo héroe En este mundo Me fío Menos de este Porque mi ataque de fuego No añadirían Daño elemental En este En este juego Porque mi ataque de fuego Les está Les está haciendo daño Vale, una tienda Una poción Gold Needle No sé lo que es eso A ver Ah, vale Una Ah, aguja dorada Oh, es verdad Needle No sé la tienda No hace falta En realidad Bastante No Se han hecho daño Ya, creo Vale Vamos a guardar Oh ¿En serio? Ah, pero guardar puedo, ¿no? Ah, perfecto Es que como ese emulador Hace cosas raras Además este emulador Es muy raro No sé, da igual Me lo quiero pasar del tirón Así que no creo que En dos vídeos Pero me lo quiero hacer del tirón Hostia Son todo grandes los enemigos, eh En el 4 eran iguales Pero más pequeños Hola Maravilloso No sé si puedo subir Subir de nivel siquiera Ay Au Belfeogor Entiendo que sí que puedo subir de nivel Pero simplemente que aún no tengo Pues este montejo Es distinto Toma Cura Qué bonita la magia Desde luego También Eh Ah mira, también te deja coger los objetos Antes de Antes de decidir si no los quieres En el resto de versiones Simplemente los cogías y ya está Oh no Ataque de recortaguardia ¿Puedo huir? Hostia Que la ha matado un golpe Estamos locos Patada Vamos a probar A verla Es una mierda Pero yo que sé Cecile tiene el azar ¿O no? Está envenenado Y confundido La ha hecho en veneno y Kung Fu Vale No O sea O sea Ese sí tiene el azar Ojalá No tiene Uuuh Vaya mierda Vale Tened más cuidado Vámonos Eh... Cotaje ¿Qué es eso? ¡Oh! Restaura toda la vida Y la magia de los aliados Puede ser usado en el campo de batalla A ver, entiendo que En vez de darte objetos Poco a poco te dan objetos muy poderosos Y a hacer la mar, ¿sabes? Ya digo, este juego es un sneak peek Un poquito de... Para darle algo de sentido a... Al intermedio de Final Fantasy Pero que no tiene nada, no hay más que verlo Como un poco, un parte de historia Un poco más De rellenito Es un Nova Este juego es un Nova Entre la temporada 1 y 2 Este juego es un Nova Sí, es la mejor definición que se me ocurre Holy Arrows Eh, no tengo... No tengo arco, eh No le compro ningún arco a esta chica Así que no le puedo poner Las fechas sagradas Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, vale ¿Están todos bien? Todavía respiran Tenemos que curarlos Rosa ¡Voy! Gracias a... A la diosa ¿Gundes? A los dioses No, no sé Que sus heridas no eran serias Eh... No esperaría más No esperaría menos De cualquier monje de Fabul ¿Qué ha pasado aquí? Señor Su mujer La reina Seila ¿Qué? ¿No? Íbamos de camino a Danquian Para informarle De que... De que... Cuando fuimos a atacarle A atacados Jan Esta presencia ¿Todavía podéis luchar? Por supuesto Oh, no Dime que no es ¿Quién creo que es? La mamabom, no Oh, no Papabom ¡No! Es Papabom Ha venido Oh, oh Es Papabom ¡No! Es Papabom Ha venido a vengarse Tengo más curas, ¿no? Tengo... Curaga, vale Curaga es la máxima que hay No, es Papabom Ha vuelto para vengarse De la muerte de su mujer Ay, porque atacó con Jan, ¿no? Con Jan quería concentrar Tres veces Au Espera Ay, es que no sé No sé qué hacen los hechizos Eso es freno, entiendo No No, va a explotar No, no, mierda Espera Pero no era Esa no era la explosión chunga ¿Por qué atacó con Jan? Ah, mal Es verdad que concentración Solo guarda una Vale, es Sel Sel es Coraza, parece Vale, hay que prepararse Va a explotar Si explota Chungo Eh, Focus Vale ¿Ves? Dice que se... No Sobrevivo Uf, vale Berserk Eh, curada Ataca Bueno, un sobrevivido Papabomb no me lo esperaba Qué bueno Solo por Papabomb Merecía la pena el juego A ver, da igual Podría haber curado Pero da igual A hacer la mano Ole Nos subimos de nivel, eh Eh... Nuestra... Nuestra... Fouse No sé Nuestros enemigos Crecen incluso más fuertes Volveré a Fabul Cecil Rosa Deberrían volver a Damkian Estamos también preocupados Por Seilajang Y quizás sea capaz De ayudar con mi magia blanca No... No puedo agradeceroslo Lo suficiente Entonces vayamos Dos monjes se han unido A la fiesta ¿En serio? A la fiesta no En realidad es al grupo Pero me ha regalado Tú de party Vale ¡Ay! ¿Qué? Ah, vale No sé No sé si hay que saber Vale, sí Dos monjes random Se han unido a la fiesta Vale, no hace falta nada ¡Hostia! Me decís que estoy rotísimo Vienes aquí muy fuerte Creo que era un bestiario eso ¿O no? ¿Por qué cambia la...? El este de ataque Cambia dependiendo De lo que sea Esto era emboscada Así que ha sido así Tortugas de magma Esto no estaba aquí Esto no estaba en fabul Beso de sirena Realmente Da igual Estamos fuertes Dejémoslo ahí ¿Qué es eso? Ah, vale Bandana Lo tienen todos ya Esto es Que yo ataco primero No, esto es un combate normal La espada de fuego es muy raro Pero vale Me muere Aferla Si no se ataco Antes con la patada Belfegor Lo de los hechizos Ha sido una sorpresa Porque te juro que no me acuerdo O sea, en inglés me sé alguno Pero no me lo sabía a todos Podría haberlo hecho mejor Bien Otro en serio Muere Envenenado Confundido Me da igual Voy a esperar a que se ataque a sí mismo Wow Tremendo genio Se ha hecho un tornado a sí mismo Cambia Cambia la forma de atacar Random En plan Cambian porque sí Madre mía, Jan Qué honor volver a luchar contigo de nuevo Espero que estés en el siguiente Final Fantasy Son las mismas tortugas En el After Years Estaré esta porque sale en la cinemática inicial Pero no sé si jugable Entiendo que no O sí, no lo sé Ya veremos Prontamente Porque conforme terminamos esto Empezamos el otro Ah, ya Vale Maravilloso Bueno, bien Bien Montejobs Tiro 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 Eh Fabul Como no puedo abrir el mapa No sé cómo No me suena A ver, ahí está Oh, no Esto lo digo En teoría En una horita Te lo puedes pasar Pero seguramente Tardemos más Porque yo siempre Tardo más En todo Madre mía El castillo Fabul Eh Voy en esos puestos Señores Sí, señor Los monjes Han dejado el grupo He vuelto ¿Cómo? ¿Cómo está mi mujer? El consorte Es el rey Pero ya no es el rey Eh Su heredero Debería nacer En cualquier momento Señor Oh, que tiene un hijo Se refiere ¿Ya estoy? ¿Todavía llego a tiempo? ¡Yang! ¡Ve a por ella! No puedo No hay nada Que pueda hacer por ella ahora ¡Yang! No Hasta que el bebé Haya nacido Yo Eh Debo Mantenerme Entrenando Con los acólitos Serás imbécil, Yang ¿Que no puedes ir Con tu mujer? ¿Por qué? No me he enterado del lore ¿Por qué no puedo ir Con su mujer Que está de parto? Hostia A ver si hay algo ¿Nada? A ver si ocurre algo Como con el de cristal de fuego No pasa nada Porque estás con rosa Entiendo Toma Madre mía Fabul ¿Qué secretos guardas? S de araña Ether Y elixir Y elixir ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Qué secretos ocultas? Fabul Que yo no me haya enterado La reina está aquí ¿No? Me ha cambiado el castillo Poción Alas de no sé qué Fragmento de bomba Y la de Zeus Nada más Vale Que aquí descansan los monjes Oh, oh La del bebé Ha salido ¡Sila! Cariño Pero esta no es una señora mayor Es Es una pequeña Ah, la matrona Es una pequeña chica Muy guapa Es una niña Ya no tiene una hija Una hija Una niña Mi Mi hija Es tan pequeña Y delicada Pero Noto qué Cálida Se siente Lo has conseguido Sila Enhorabuena ¿Por qué no nos dijo Nos dijiste Nada ¿Qué es lo que estabas esperando? No querría Eh Quitar Protagonismo A la celebración de hoy Nunca cambias ¿No? Cecil Tengo algo más que pedirte Conceder Oh Consideraría ser el patrino De mi hija Y darle un nombre Oh Por supuestísimo Bueno Entonces ¿Qué sobre ¿Qué sobre Úrsula? Oh Es un buen nombre Un nombre muy poderoso Cecil Hombre A ver Cecil Eres bastante idiota Es un nombre bastante feo Pero me parece bastante bien Úrsula Yo no le pondría ese nombre Bastante feo Pero vale Creo que le gusta La has llamado bien Cecil Úrsula No estás Eh Contenta De Que le preguntáramos A tu tío Cecil Gracias Lo hizo la niña Gracias Cecil En la teoría Es estará Úrsula ¿Verdad? Eso es El falcón Qué suerte que vayan a recogernos Pero el falcón Debería Pero la falcón Debería estar En las manos De los enanos Han subido los enanos Cid ¿Qué estás haciendo aquí? Buscando acción Eso es todo Eh Se habla un montón De monstruos Atacando en la Cueva sellada ¿Yad? ¿Qué es eso? No sé lo que es eso ¿Qué? Los Los enanos No pueden derrotarlos Por su propio Ah Esa es la hija De los Esa es la hija De los enanos Luca Es verdad La hija de los enanos Así que nos han dicho Que vayamos a hacer Lo que sea Para ayudar Y yo haré lo mismo No me olviden Tendrías que estar aquí Con tu familia Jan No hay nada De lo que Preocuparse Pops No sé lo que es Pops Eh Estaremos a cargo De todo Gracias Vamos Rosa Sí Por supuesto Rosa Eh Se ha puesto Se ha puesto Blanca Como una No sé lo que es Shit Estoy bien Tenemos que irnos Rosa Por favor Quédate aquí En fábul y descansa Pero debo Lo siento Siento preguntártelo Jan Pero por favor Tomad Cargo de Rosa Porque sois tan Super educados Todo el rato Gracias Gracias Porque dices Escucha Jan Hazme un favor Cuida de Rosa Y ahora dice Vale Pero no hay falta Lo siento por preguntar Jan Pero por favor Toma cargo de Rosa Lo entiendo Cecil Es como un Tío Por supuesto Ahora somos todos Super amigos Si te quieres venir a pasar 20 años en el castillo Yo sé que te quedas aquí Y ya está Zid Llevanos a la cueva sellada Llevaré Iré a Primero Y traer el falcón Que cara tenía No la he visto El mago Negro Palom La maga blanca Porom Y el ingeniero Zid Se han unido Al plantel Rosa Deja el El equipo Oh no Ahí Algo más Vale Esto te da igual Lo importante Son las armas Vamos a descansar Mil guiles Que vergüenza tenéis Literalmente Mil guiles Literalmente Al rey de Baronia Mil guiles Al rey de Baronia A vuestro amigo Al que acaba de salvar Mil guiles Acabo de salvar A una docena de monjes Mil guiles Mil guiles Una docena Dos Dos Pero vale Mil guiles Que poca vergüenza Cueva sellada ¿Dónde cojones está la cueva sellada? Oh Los enanos ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? El de Cerín de Eh Señor Se si ¿Está listo Para salir? Si Vámonos En ese caso El falcón Está listo Para Volar La hija de Los enanos Molan menos En este Oh Que tengo que ir yo Pero que no se Ah vale No La cueva sellada Vale Es donde estaba el muro El muro Castillo de Evlan Oh El muro Si va Es donde estaba el muro infernal Este ¿Aún no habéis reconstruido esta mierda? Su Alteza Estaremos encantados De guardar el castillo En su ausencia De todas formas Estas 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 Te esperan En la celebración De Dankian No O sea Sabes que la celebración De Dankian Acabó hace horas ¿No? Bueno Quizá Quiero verlo por mí mismo Muy bien Su Alteza Tenga cuidado ¿Cuándo no voy a tener cuidado? Por supuesto Alteza Es más Como Volveré en un Santiamen ¿Dónde vas, Etje? ¡Wii! ¡Ah! ¡La lijo! Estoy seguro De que vamos a encontrar algo Que está ocurriendo algo En las cuevas selladas La princesa Luca Está No sé qué De la luna ¿Puedo mirar? Gracias He traído He cogido un gran nombre Para este barco Le daremos las alas A las Las Seremos Vale Para la tripulación ¿No? Seremos las alas negras De enanas ¡La lijo! ¡Wii! ¡Hm! El El viaje está siendo realmente bueno Luca Nos ha prometido No sé cuántos Gracias por venir Cecil Bueno Llegaremos pronto Señor ¿Por qué no habla con los otros pasajeros Para pasar el tiempo? Riddia y Eze Nunca Llegaron a Damkian ¿No crees que nada les podría haber pasado? ¿No? Bueno Ambos lo intentaron Bueno Al menos Riddia Riddia lo intentó Riddia no llegó Va a ser No sé qué Smooth sailing Como El tranquilizante Ahora que Estamos aquí Vale Sáquese Coser y cantar Ahora que estamos aquí Con todos vosotros Es como si Tengamos la fuerza De un millón de hombres ¡La lijo! Nos acercamos señor ¿Esa cueva? Esa cueva no estaba En el Jope Jugaría solo para ver los cambios ¿Esa cueva? Esa cueva no estaba Vale La cueva se halla Sería imbécil Pensaba que era conforme entrábamos Vaya Vámonos Vámonos Cueva se halla Vale Ni No No Ni Oh Las cuerdas Es verdad Así que son Canon Oh Los bichos de aquí Daban mucho asco Hacia un festín Oh Llorar La mejor habilidad Del mundo Ah Ha confundido No les baja la defensa Ha confundido Au Dios Ahora Que pesado Con el festín Eso es un Toma O Mierda No Toma Oh Mierda Que pesado T 見 Hoy al Basta ¿Qué ha hecho? Ah, me ha hecho Kung Fu Vale Ah, me ha hecho Kung Fu Mierda Ay, qué pesado es A hacer la mar ¿Cuántos combates esto? A ver, porque soy bastante No, por favor Ah, vale, no, ni siquiera es el Ni siquiera es el La puerta esa Bueno Muere Son todo pesados con el hechizo ese, madre mía Toma Qué guapo Tendría que hacer el cura solo, no el cura ese más Mira el El vallecito que hace Zid cuando le pegan Ay, se mata a sí mismo Perfecto No 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 me lo creo Hostia ¿Qué hacía esta mierda? No Espera Tengo Tengo magia No, espera Oh, Dios Sí Sí, sí No es espejo eso, ¿no? No Que hacía eso, es verdad Guau Qué guapo Flipante Ojalá hubieran copiado esa animación Vale Ahí se ve Césida A pesar de haber muerto Vale Raíse Si se llama el hechizo Pero aquí no había nada nunca, tú Qué asco no tener el mapa Me había acostumbrado a que hubiera mapa en las mazmorras en este juego Uuuh Au No No sé cómo hacer para darle a los dos, ¿eh? Yo le doy Yo agito hasta que sale Buen Berserk Ah, vale Le ha puesto locura La vara esa pone locura No quiero entrar en las puertas Jope Es que se suma el hecho de que es más Más Eh Raro para mí Echar hechizos O sea, moverme en el control este Porque este combate es un poco peñazo Pero vale Vale Bueno, de un golpe lo mato Al menos de De Cecil Creo que hay que ir por aquí Hay que ir a la puerta esa Oh, Dios No Otra vez Es que hacen lo mismo todo el rato Ope Porque han tirado ellos cuatro primero No es justo Hay que ir Pero hay que ir ¿Sabes lo que pasa? Si, eso eso lo escucharé Ah, mira, si lo hace uno y el otro También lo hace automáticamente, vale, vamos a verlo Por los loles A ver el Twincast, a ver si hacen Artema No, Artema no tenían, tenían cometa O algo del palo A ver qué hacen Tiroblast Bastante mierda, pero vale Vamos Pues entonces Assassin lo va a matar Sí o sí ¿No? Le hace el target, no puedo hacer nada El Cry Si lo confundo Se va a lanzar a sí mismo, mierda Es imposible de evitar Ni siquiera te da tiempo Bien, han subido nivel Pensaba que no se podía Oh, eh, verdad Los monstruos serán más fuertes de aquí en adelante Ten cuidado, la lijo Oh, mierda No, pensaba que Pensaba que era un Pensaba que como había un enano Fuck Al menos lo mato, pero guapo Aldo, venga, venga, venga Sí Venga, 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 venga Mierda Por un ataque Sorpresa What? Ah, que se ha abierto la puerta Ah, maravilloso Tremenda mierda A ver Ahora está en verse El bicho este Mierda Lo estaba suponiendo Que lo iba a curar Madre mía Que me muero Eh, me muero Mátalo What? Resiste todo el daño elemental Ah, perfecto Estoy muerto Perfecto En serio En serio En serio En serio ¿Tú crees? En serio Madre mía Jope Como ha matado Pero no es justo Ahí Aquí había objetos No lo sé Voy a pasar de abrir Por peñazo Voy a pasar de abrir Si puedo ir directamente Ahora llego más rápido Pero no es justo, tío Es que empiezo Tardo un montón Empezar a atacar Y lo hace Ah, ¿a ella ahora? Te da poca vergüenza En teoría En teoría con dos ataques Y con Firaga Lo mato No sé si ha subido un nivel Fíjate Oh, Dios Tengo que regenerarla ya Tengo que regenerarla ya Vale, es súper injusto La verdad que no he ido primero Pero vale Y no hay ahí Oye Y no hay No hay Voy a Revivir Ay, si no tenía Phoenix Down No me quedan apenas Vale ¿Puedo no abrir ninguna puerta? Pues estoy obligado a abrir alguna No, no tengo por qué No quiero abrir puertas Porque son un coñazo Ojalá tuviera el mapa De la cueva sellada Para saber por dónde es Sin tener que abrir ninguna puerta Oh, gracias Esta mano haciendo no sé qué La lijo Guardar Gracias Sí, que dejes el área O what Déjanos este área a nosotros Madre mía Pues ya me podrías ayudar Nagas Estos bichos son mierda ¿Ves? Creo O sea, creo que al final De la mazmorra Sí que hay que abrir una puerta O algo Pero no sé Hasta qué punto ¡Qué coñazo eres! Claro Ahora no voy a hacer la magia negra Venga Venga, hombre Matadlo por favor No, que si no sale un monstruo Vale, ha hecho un target Llegamos, llegamos, llegamos Bien Gracias a Dios Bien Es por aquí, ¿verdad? Creo que sí ¡Dios santo! Buah, cada turno va a tirar la vida ¡No! Cada turno es un horror ¿Por qué me hace sufrir de esta manera? ¡No! No Por favor Que termine ya En serio No, Zundara no No, To No, Zundara no Ah, vaya basura. Oh, Dios. Dejadlo ya, chicos. ¿Os dais cuenta de que esto no tiene ningún sentido? ¡Muere ya, hombre! Berserk, perfecto. Vaya. Se lo hace en sí mismo, eso no lo entiendo. Hacer la mar. Vale, como siempre. Rise. ¡Vámonos! Nosotros, los enanos, no hemos olvidado nuestro entrenamiento. No perderemos contra los monstruos. Ah, vale, es por aquí. Hostia, yo ya me iba... Yo me voy a entrar a esa puerta ya, ¿eh? No, no, no. No, no. Perra. Berserk. Va Me encanta Me encanta El La postura que hace Zid cuando le pegan La jojo pose Toma ¿Por dónde es ahora? Si te digo la verdad Me acuerdo bastante poco Oh, qué bueno Qué bueno Pues sabes qué Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar aquí Porque llevamos una horita Y en el siguiente episodio Una horita Y en teoría Acabaremos Bueno, es que no sé Es que no sé qué porcentaje llevo Vale, lo vamos a dejar aquí Pero Ala, un saludo Hasta la próxima Adiós